nueva modalidad de estafa este tipo de videos lo hacemos para que tengas cuidado alertan por nueva modalidad de estafa con mensajes SMS bueno pues te invitamos a que te quedes aquí con nosotros porque vamos a hablar al respecto y así es queridos amigos y amigas bueno pues fíjate que esta pues nueva modalidad nos dicen retiros en proceso que es una alerta por nueva modalidad de estafa por mensaje SMS hay que evitar este tipo de fraudes conocidos como es Mishing e imitan un SMS del banco donde bueno pues nos piden información personal hay que tener muchísimo cuidado bueno como ya lo sabes el uso de la tecnología ha ocasionado que los fraudes pues sean más comunes actualmente debido a la facilidad que tienen los estafadores así es familia para entrar a las cuentas con tan solo dar un clic o engañando a sus víctimas entonces bueno pues aquí te vamos a decir qué debes de hacer para evitar este tipo de fraudes fíjate que recientemente se dio a conocer una nueva modalidad de estafa por mensajes por medio de mensajes de texto o los famosos SMS los cuales pues son enviados supuestamente por instituciones financieras que informan sobre el retiro de dinero de cuentas bancarias o compras y piden a los usuarios responder el mensaje SMS para detener el proceso entonces aquí fíjate que te vamos a decir cómo operan cómo operan estos estafadores por medio de las redes sociales se compartieron varias capturas de pantalla de los supuestos retiros en proceso o compras exitosas por varias cantidades este tipo de fraude es conocido como es Mishing es Mishing es Mishing es un tipo de fraude que imita a un mensaje de texto del banco donde te piden información sensible para solucionar algún tipo de problema por lo general en los mensajes se muestran los tres últimos dígitos de tu cuenta sale por eso es que bueno pues muchas personas caen porque te muestran información de tus últimos tres dígitos de tu tarjeta según esto lo ha dado conocer por los afectados los mensajes les llegan que están a nombres de diferentes bancos donde se te informa que hicieron compras por lo que te piden la respuesta del usuario de la línea telefónica en caso de no reconocer el cargo y aquí es donde bueno pues hacen el gancho y nos piden información importante información privada por eso nunca debemos mandar información privada a través de mensajes de texto ni de whatsapp amigos tengan mucho cuidado con ello debido a esta situación bueno pues algunos bancos ya alertaron ya alertaron sobre este tipo de estafas por medio de mensajes de texto y llamadas telefónicas e hicieron un llamado a la comunidad a todos a todas a estar atento de no caer en ellas por su parte la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de los servicios financieros de la CONONCEF destacó que las empresas y bancos nunca van a solicitar datos financieros o números de tarjetas de crédito por medio de mensajes o de textos SMS lo cual es muy importante mantenernos al pendiente amigos y a ti a tu celular te llega un mensaje de que estás comprando algo que no reconoces no caigas amigo no caigas amiga más nuestros amigos adultos mayores que pues solamente en ocasiones pues se dejan llevar verdad y siempre hay que consultarlo con nuestros familiares porque bueno pues muy usualmente así así operan estos delincuentes nos hacen creer que son parte del banco y te hacen pues solamente la captura de datos de todos los datos y supuestamente tú ya que realizaste la compra la tienes que cancelar si no se te va a hacer un cobro a tu tarjeta de crédito lo cual es totalmente falso en caso de que sucede este tipo de información llama inmediatamente a atención a clientes de tu banco porque bueno pues como sabes esto es totalmente falso y hay que evitar ser víctima de estos pillos y pillas que andan pues solamente cachando información cachando datos que pues solamente nos pueden perjudicar y nos pueden engañar lo cual bueno pues pueden vaciar nuestras cuentas bancarias hacerse pasar por el banco y a la mera hora bueno pues nos sacan información para que ellos puedan obtener los datos y hacer las estafas por mensaje de texto vuelvo a repetir si tú recibes un mensaje de texto sms más comúnmente conocidos no les hagas caso llama inmediatamente a tu banco a tu banco amiga y amiga no importa si es city banamex santander hcbc banco azteca banco pel bienestar bancefi hay que tener en cuenta esto y ahorita se va a soltar más porque obviamente pues estamos en fechas de sembrinas esto ocasiona que bueno pues muchos estafadores aprovechen que las personas tienen sus estados de cuenta pues con cierto dinerito que les cae de sus aguinaldos de sus pensiones de toda este movimiento económico que obviamente ellos aprovechan para engacharte y hacerte crees creer que son parte del banco no caigas y bueno pues recuerda que los bancos nunca te van a solicitar ningún dato ni por whatsapp por messenger por whatsapp que ya lo repetimos pero pues hay que estar bien pendientes amigos porque podemos caer cualquiera de nosotros esto también aplica para llamadas telefónicas como ves en esta misma nota pues se hizo denotar que también llaman por teléfono se hacen pasar por parte del banco inclusive te dicen los últimos dígitos de tu cuenta entonces no caigas en este tipo de fraude porque ya hay una alerta masiva de este tipo de fraude entonces hay que cuidarnos hay que cuidar nuestras finanzas nuestras cuentas bancarias y no compartir datos que no sean pues solamente pedidos por el banco recuerda que esto el banco nunca lo va a hacer a través de estos medios así que bueno pues esperando que te haya gustado esta información ojalá y te sirva nosotros vamos a estar con más información que tengas un maravilloso día y nos vemos en otro dato más hasta la vista chau 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 ¡Gracias!